Son hallazgos, cosas de la vida, nuevos mentales, exilios por las condiciones Porque cada mente es un mundo, días de muerte Yo solo en este espacio, llamado vida, solo tiempo, camino al vacío Solo arrugas, sigo viendo espejos, distintos caminos del consejo Hacerlo bien, ir mejorando en cada texto, ser modestos, críticas, formarán maestros Y filosofía de pavimento más ampliar, practicar cada consejo Dado por personas que valen oro, por los que lloran en un lago El no hacer nada frente a la marea, es comente de palas, migajas de la vida Porque por algo respiras, que la misión y mi vida coincida En una sola, y no se pierda ante la amargura, es nota de una soga Has tenido problemas, y la tira te atora Tira tanto como puedas ante situación adversa Que los caracteres de cada esfera, son un distinto pensar, un distinto soñar Gente trata de seguir y respirar, un mejor mañana Levantarte y saber que nada te hará nada Que las encrocijadas sigan desde muerte La cuestión inicia de mi vida, la cita cita con el demonio Por cada día que pasa siento que me ahogo, quiero sentir el aire fresco Seguir en este mecanismo hasta que haya muerto Porque cada segundo cuenta y si mi vida no concuerda con la tuya La motivación es lo que me domina Seguir en esto no oscila, alcanzar la cima La estima de genecuicia, la dinastía del criterio de mi ciencia Se pierde derramando gotas de sufrimiento Esfuerzo perseguido por un sueño No son ojos frescos, son ideales Conceptos a gran escala, son hechos reales Dinero, cosas materiales, subliminales y visibles Provocando torturas mentales Y tales son las consecuencias al no doblegarte Seguir en esa rueda de los hamsters Yo soy diferente y lo asimilo Y en mi cuarto he sentido que expiro Que me derrito en un sentir profundo Fuera de tono con espíritus convivo Cuando escribo sorpresa de lo vivido Me desinvivo al pensar en cambio Que quisiera nacer de nuevo Después de muerto lapidar mi cementerio Libre de los versos y compongo estando preso Rezo cada noche para mantenerme en esto Pido el consuelo, a mi esperanza Sigo en el subsuelo, duermo siempre que vuelo Porque es la manera de sentirme vivo Otra religión Yo soy el creio, sigo y lembrados con mi léxico Manera que los versos queden encajados Clavos en manos, la sangre de los pecados Al sentirme rechazado Y sin embargo, sigo aquí postrado por los míos El desconocido que hace tiempo se asomó Sobre la neblina caminó Rima, vitalidad en el pantano Con mi método difícil convivir del ser humano Que escribí difuminó mi pánico La soledad como ven plato Tramo como único propósito ser entendido Porque es mi orgullo Ser MC Nato a cada cacho Soy el muchacho con deseos Días de muerte son las cosas de la vida Son sucesos Sucesos de angustia Sucesos de alegría Encarnados son cosas materiales Solo que el corazón te dicte Es el ángel 2008 Días de muerte